Cocineras y cocineros del mundo, para hacer estos ricos fideos fritos chinos, procedemos de la siguiente manera. Para empezar, ponemos en remojo 200 gramos de fideos de arroz durante unos 20 minutos. En aceite caliente salteamos 450 gramos de setas y añadimos sal, pimienta y ajo en polvo. Aparte, cortamos nuestras verduras, primeramente una zanahoria, seguidamente pimiento amarillo y pimiento rojo. Y una media cebolla. Añadimos estas verduras a las setas que están salteándose. Rectificamos un poquito de sal y tapamos a fuego lento durante unos 5 minutitos. Mientras tanto, podemos ir haciendo nuestra salsa yakisoba. Ponemos 2 cucharadas de salsa de soja, 2 cucharadas de salsa perrins, 1 cucharada de salsa de ostras y 1 cucharada de ketchup. Y añadimos media cucharadita pequeñita de azúcar. Volvemos a nuestros fideos a ver si ya están hidratados. Con 20 minutos en remojo ya han tenido suficiente. Y ya los podemos añadir a nuestras verduras y setas salteadas. Y salteamos al igual unos 2 minutos. Pasados estos 2 minutos, añadimos nuestra salsa yakisoba. Y dejamos cocer otros 2 minutos más. Y cocineras y cocineros del mundo, esta receta ya la tenemos concluida. Espero que os haya ayudado en todo lo posible. Un saludo. Suscríbete al canal, suscríbete al canal, suscríbete al canal.